Así que, guau, mirá vos, el nombre es el poco que a mí lo quería Domínguez, ¿eh? ¡Qué guau! ¡Jodería, Domínguez! ¡Glizando, te cubaste, beijo! ¿Alante de Mariana? No sabes cómo quedaste, un duque, beijo, espectacular. Marce, ¿cómo estás? Soy Cintia la Morosa, no sé nada para mis primas, alto y vale. ¡Estamos acá en casa! ¡Bien! Bueno, ahora le contestamos este mensaje para Cintia la Morosa, no sé nada, no entiendes, no hay problema, ¿eh? ¡Cintia la Morosa! A ver, señor Marce, te vas a matar porque yo me vienes, por favor, como no, le lo ponemos dentro de un ratito. A ver, lo ponemos dentro de un ratito, no hay problema, ¿eh? ¿Cómo estás, Marce? Quiero que me pases el tema de Karina. He pensado en ti, un saludo de la hora para Cintia y besos para todos delante de la Cintia. Un saludo de la hora para Cintia Domínguez, porque, bueno, ese mensaje ya lo leí. Un saludo de la hora para Cintia Domínguez entonces, aguante, ¿eh? Todas muchas veces, por favor, como el mar. Se vienen, como el revés, ¿eh? Mañana sin falta, aposta, ¿eh? ¡Muchas manos! Y ahora, ya parece. Una nueva luna, por favor, ¿qué pasa entre los dos? Quiero la barra y flor. Y el barra y la huella. Pues, perdás.